Música 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 Hey que tal amigos de youtube Estamos de nuevo para el canal Y esta vez estamos en Geometry Dash Porque me lo han Recomendado Y no lo he jugado Porque soy muy duro Muy bien, Stay on Madness es el primero Y dice uno Música A ver No entiendo este juego como va A ver A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mierda Diecinueve Salta, salta, salta Salta, salta Vamos a hacer por lo máximo Dos niveles, va Si, dos niveles Vamos, ya pase, ya pase Vamos 22, 22, 22, 24 Vamos A ver A ver, a ver Un momento, un momento, un momento, un momento A ver, a ver Ay, ya entendi, ya entendi, ya entendi Y, yi Vamos, vamos Vamos, vamos Salta, salta Vamos, vamos, vamos Vamos Y, jija Oh Sesenta, por ciento Vamos Vamos, vamos Andamos Oh Oh Fuck Salta, 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 salta Vamos Oh Oh Vamos, vamos, vamos Vamos Machetechete Oh Jimmy Guetta Dimitri Vegas Oh Oh Shit Shit Primer Ah Soy El pro Yeah A ver Ahora cual A ver El que salga, el que salga, el que salga Dos Uno No No, no, no A ver A ver Este 22% es que ya la jugué este Para probar como va A ver A ver Muchos colores Vamos, vamos Mierda Fuck Vamos, salta, salta Vamos 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 What The fuck No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.